El lunes 26 de octubre se desarrollaron en el auditorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche los talleres Voz y la Energía. Esta actividad se enmarca dentro del convenio de apoyo a la divulgación de carreras vinculadas a la energía y a la industria del petróleo. Fue organizada por la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad y participaron de la misma 350 alumnos pertenecientes a 12 escuelas de educación primaria de Florencio Varela. Bueno, la actividad es precisamente la presentación del libro, acompañada con un taller con juegos y experiencias relacionadas con la energía, dirigido a chicos de nivel primario, principalmente a los de la segunda parte de la primaria, los últimos años, y tiene que ver justamente con el libro Voz y la Energía, que tuve el gusto y el honor de escribirlo junto a Diego Golombek, por iniciativa de la Fundación YPF y que tiene la intención de acercar el concepto de energía a los chicos de escuela primaria. La idea es, mediante juegos y relaciones con actividades diarias que tenemos todos, todos los días, relacionar esas actividades con los conceptos más difíciles de energía, de ciencia y tecnología. De manera de hacerlo ameno y que hagan una relación con lo que ellos hacen todos los días. La idea es que con esto les sirva de material para trabajar en la clase, para el futuro también estamos trabajando en un cuadernillo docente, probablemente el año que viene, para que trabajen con este libro en la clase, pero justamente les sirve a los docentes, a los padres y a los chicos mismos como material de referencia. El rol tiene que ver con acercar a la sociedad y la ciencia que van de la mano o deberían irlo siempre. Y bueno, es mostrar un poco más eso, la relación directa que hay entre ciencia y sociedad. Y la universidad es básicamente eso. La Fundación YPF tiene como foco educar para la energía y en ese sentido viene trabajando con las universidades para fortalecer la oferta académica y ampliarla. Así es como la nueva carrera de ingeniería en petróleo que tiene la UNAS, que también la hizo con la colaboración de la Fundación YPF. La Fundación también viene trabajando con los jóvenes para promover las vocaciones por las carreras vinculadas a la industria del petróleo y del gas. Y en relación a los chicos, desarrolló la iniciativa del libro Voz y la Energía, que es un libro de divulgación de la ciencia, desarrollado por dos científicos de reconocida trayectoria, como son Diego Golombecki y Diego Ruiz. En relación a la UNAJ, la Fundación YPF y la Universidad Arturo Jauretche, están desarrollando un programa en conjunto que busca la articulación de la universidad con el nivel primario y con el nivel secundario. En el nivel primario trabajamos a partir del libro Voz y la Energía, editado por la Fundación YPF, y por eso estamos desarrollando estas jornadas de actividades de presentación del libro junto a uno de los autores, que es Diego Ruiz. Y la verdad que la respuesta de los chicos es estupenda. Este libro tiene también un micrositio educativo que está disponible en la página web donde los chicos pueden seguir ampliando la información. Bueno, esta es una actividad que está enmarcada en un convenio que tenemos particularmente con la Fundación desde este año, que la idea es trabajar distintas acciones que tengan que ver con educar para la energía. Entonces, este taller que hoy hacemos con la presentación del libro Voz y la Energía, se llama el libro y es para chicos de quinto grado. Este taller tiene el objetivo de difundir entre las escuelas primarias de Florencio Varela todo lo que tenga que ver con estrategias y herramientas para trabajar en el aula vinculadas a esta temática. Bueno, por un lado tienen el asombro de venir a la universidad. No es habitual que las universidades se articulen con escuelas primarias. Entonces, primero es el asombro de estar en esta institución, de estar en el auditorio, de conocer el lugar y después trabajar con un material que es de muy buena calidad, que el taller es muy divertido. Entonces, la idea de trabajar la ciencia de una manera más divertida y más cercana, la verdad que tiene muy buena recepción. El miércoles 28 de octubre se llevó a cabo en instalaciones de la Universidad Nacional Arturo Jauretche la primera asamblea general ordinaria de la Asociación de Trabajadores del UNAJ, ATUNAJ. Presidida por el secretario general del gremio, Facundo Romero, la asamblea aprobó la memoria y balance general del ejercicio económico 2014 y en la misma participaron más de 170 trabajadores no docentes. Bueno, hoy se convoca a la asamblea general ordinaria para tratar memoria y balance del ejercicio 2014, que va del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014. Y es la formalidad que se utiliza en todas las asociaciones sindicales de primer grado. Es una manera de que todos los afiliados puedan aprobar el ejercicio y puedan dejar establecido en esa memoria y balance todas las acciones y los gastos que tuvo esta asociación durante el año. Estamos muy contentos porque la respuesta de los compañeros ha sido masiva, el cuórum que se necesita para sesionar las asambleas generales ordinarias es la mitad más uno. Y hoy ya contamos con... Nosotros tenemos 175 afiliados más los asociados voluntarios y hoy ya estamos en casi 150 compañeros que están acreditándose en este momento y la verdad que para nosotros eso marca que hay una fuerte adhesión a este sindicato que tiene una vida corta, digamos, que inició su gestión hace poquito. Nosotros somos hijos de este proceso histórico y político que estamos viviendo desde el 2013 en adelante y en esta ocasión nosotros acompañamos a la fórmula Scioli-Sanini porque creemos que expresa la continuidad del proyecto nacional. Nuestra federación, la FATUN, también abiertamente ha salido a apoyar a esta candidatura así que nosotros somos orgánicos con nuestra federación, con nuestra organización de segundo grado. Así que primero transmitir la tranquilidad que tenemos un trabajo de acá al 22 muy ardua pero que estamos convencidos que vamos a llegar a la victoria. Mi reflexión es positiva porque muestra la unidad de los compañeros no docentes habrán visto que se tocaron una serie de ítems y casi el 100% apoyó a nuestro secretario general. Somos una universidad nueva con un gremio construido a pulmón que todavía mantenemos, gracias a Dios, esa unidad entre todos los compañeros. Así que por la parte sindical fue positiva, las dudas que se presentaron se aclararon y después hablamos de la parte política de la situación que está viviendo este país en unas elecciones que sinceramente ninguno de nosotros las esperábamos. Y tratando de concientizar a los compañeros más jóvenes de cuál es el futuro posible de ganar una fórmula que no es ni nacional ni popular sino todo lo contrario. Una fórmula celebrada por los grandes intereses del exterior, por los diarios financieros internacionales, por una suba en Wall Street y con gente que por televisión te promete que te va a destruir como obrero. Digo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche tiene su razón de ser en un proyecto. Por fuera de este proyecto no existimos, ni los puestos de laburo nuestros, ni este proyecto colectivo, ni estudiantes, ni mercado de laburo para nuestros estudiantes graduados. Digo, aquellos que votaron quizá con el voto en ojo con nuestro proyecto, con las cuestiones que faltaban por fuera de este proyecto, no hay mejoras en la Argentina. Entonces digo, el compromiso con los universitarios es contribuir al desarrollo nacional. A contribuir a terminar de forjar el proyecto de justicia social plena en la Argentina. Y esa es la labor nuestra. Se realizó en la sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche la charla El pensamiento de Arturo Jauretche, la cual fue organizada por la Asociación de Trabajadores de la UNAJ, ATUNAJ, el Centro de Estudiantes y la Carrera de Trabajo Social de nuestra Universidad. Durante el encuentro, se abordaron los principales ejes del pensamiento jauretcheano y se reflexionó acerca de la vigencia de su obra para pensar en lo nacional, los problemas y desafíos del presente. Jauretche está presente, curiosamente, más allá de todo. Además, como que no tiene obstáculos generacionales. Lo mismo sigue siendo un personaje admirable para nosotros, para los viejos, para los que lo sufrimos y lo vivimos, lo gozamos, como para los nuevos, como para los jóvenes que recién llegan. Siguen pensándolo como un maestro, como alguien que les marca la línea de su pensamiento. Pocos hicieron como jauretche una fusión, digamos, entre los proyectos históricos vigentes y que escriben la historia de la nación con la realidad cotidiana de cada día. Esto es una enseñanza que todavía nosotros seguimos disfrutando y los jóvenes creo han aprendido profundamente. Sí, la importancia central tiene que ver con la posibilidad de construir un pensamiento propio, un pensamiento argentino, un pensamiento latinoamericano, romper con la colonización cultural, apostar a la originalidad de nuestro pueblo para la construcción de nuestras propias categorías, para interpretar la realidad. Esas son las claves del pensamiento nacional, esas son las claves para mí de Jauretche, la importancia de recuperarlo en una universidad que es usualmente un territorio colonizado o atrapado en el pensamiento europeo, muy propicio a imitar modas extranjeras en lo que es términos conceptuales, en lo que es términos de interpretación teórica. Por lo tanto, recuperar a un pensamiento nacional en un ámbito universitario es un hecho central. Mira, Arturo Jauretche enseña a pensar el país desde acá, digo, da herramientas para el proceso de liberación nacional, concretamente para diseñar una política nacional independiente e integral en el marco de América Latina, de la disputa entre patria chica y patria grande como la gran tradición en la lucha independentista de Argentina y del continente en su conjunto. Y son los pueblos los que vuelven a poner los grandes legados de pensadores que enseñaron a pensar al país y pensaron para el pueblo. Y en ese sentido, el proceso abierto en el año 2003 volvió a poner en el centro del debate a tipos que nos ayudan en la actualidad a pensar el proceso de emancipación y las deudas pendientes que tenemos todavía de cara al futuro. En el marco del ciclo de presentaciones del libro Lecturas en Voz Alta, el día 19 de octubre se realizó en la Sala de Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche la presentación del libro El Regreso de las Clases Sociales, de Marcelo Gómez. La apertura estuvo a cargo del rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio y el Instituto de Estudios Iniciales de nuestra universidad. Y me parece que estas influencias anteriores, no clases obreras, estructuras institucionales educativas y en los últimos años movimientos sociales marcan de alguna manera una preocupación de Marcelo. Una preocupación de, sobre todo, de confrontar o analizar el conjunto de esos temas no desde el punto de vista puramente pragmático sino poner a prueba las teorías que lo más conoce. La característica del libro es que en realidad este amigo Marcelo Gómez empezó a trabajar sobre los movimientos sociales de principios del 2000, 2001 justamente con la crisis y confrontado, digamos, con lo que él veía respecto del concepto de clase social con el que iba a trabajar. Encontró que había diferencias entre lo que él conocía, sabía, entendía del tema de la clase y aquello que sucedía en su trabajo de campo. Entonces, en esa actitud científica, Marcelo propone una revisión del vapuleadísimo concepto de clase social. El libro intenta revisar y proponer los nuevos fundamentos para la teoría de las clases. Y, por lo tanto, tiene, digamos, como tres grandes ejes conceptuales. Uno, una revisión bastante exhaustiva de los autores clásicos y los autores contemporáneos en el tema de las clases. Otra es un trabajo empírico sobre estudios de comportamiento colectivo y de acción colectiva y protesta y movilización social analizada a través de los conceptos de clase social. Y el tercero es una serie de prescripciones analíticas para no cometer los mismos errores a la hora de analizar los fenómenos sociales a través del concepto de clase. El jueves 22 de octubre, en el auditorio de nuestra universidad, finalizó el ciclo de encuentros con escritores coordinado por Vicente Muleiro, con la presencia del escritor Félix Brussoni, quien presentó su novela Barre Fondo. Bueno, el libro trata sobre un personaje que trabaja en el conurbano, está implantado en el conurbano, viene del campo, pero tiene una historia en esa zona donde trabaja, que es la zona de Antorcuato, que es la zona donde yo vivo, desde hace varios años. Y bueno, se empieza a desarrollar durante la novela una especie de historia policial, que se va convirtiendo de algún modo en una historia más familiar, pero permanentemente atravesada por esas tensiones que hay en la vida de esos personajes, que son las tensiones propias de la zona en la que viven y demás. Entonces, quizá por eso, por el modo de relacionarse que van teniendo y cómo ese modo de relacionarse se va viendo, que tiene que ver con determinadas cuestiones de la geografía, o sea, de la zona, se puede pensar que es una escritura pensando en el conurbano también, ¿no es cierto? O al menos, por cómo la pensé yo, tomando al conurbano como uno de los elementos que atraviesan a esos personajes en forma bastante fuerte. La charla con Félix Brussone puso fin al ciclo de cinco encuentros con escritores organizados por el Centro de Política y Territorio, por el que pasaron además Ángela Pradelli, Juan Diego Incardona, Sergio Holguín y Gabriela Cabezón Cámara. Fue para mí también un placer estudiar esas novelas y volcarlas, así que veo, digamos, ventajas por todos lados en esta experiencia. No había estado en esta universidad, conocía las experiencias de esta nueva generación de universidades, universidades con fuerte presencia en el conurbano, estaba al tanto y ya había visitado alguna, y me interesaba especialmente por el tipo de irradiación hacia la sociedad, por el tipo de ida-vuelta que genera hacia la sociedad, y bueno, me he encontrado además con gente muy cálida y muy predispuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!